volvieron las reacciones después de mucho han pasado 84 años como diría el meme que nadie lo recuerda tampoco ese meme ese meme es antiguísimo ¿qué está pasando? este, nada Alianza Lima Contático Pranense esto lo grabo antes del partido ¿ustedes saben el resultado? yo no juega el más grande el único el invaluable no puedo hablar tampoco vamos a demostrar un poco vamos a enseñarle un poco de fútbol a los brazugas vamos a hacer toque peruano chocolate cueva para barcos barcos definición pa gol 1 a 0 nos encerramos atrás y esto está clasificado a sudamericana y somos el más grande del fútbol peruano actualmente vamos a la reacción porque ya me estoy enredando y esto se hace eterno a ver, vamos Alianza Ángelo Campos es el mejor portero del fútbol peruano Vilches García Míguez Lagos es la mejor defensa del fútbol peruano Aldair Bayón Castillo Reina Concha me gusta mejor medio campo y mejores bandas del fútbol peruano y Barcos es el mejor extranjero del fútbol peruano dale vamos Alianza carajo vamos Alianza la puta madre que me repario no me jodas dale Alago que te lo comes Alago te lo comes Alago te lo comes bien Campos bien Campos bien Campos que arquerazo que tenemos no hermano a donde fuiste ¿cómo? espera espera que me agarraron en frío voy a tomar un vaso que acaba de pasar hermano Campos Campos hermano oye oye ¿cómo? 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 tranquilidad hemos puesto el partido para que sea un poco más interesante si no no hay narrativa no hay cine tenemos que empezar perdiendo para darle vuelta y clasificar a sudamericana que todo está pensado Chicho Salas está mil veces pasos adelante de vosotros esto está hecho a propósito bien no me jodas no te no hay falta dale pero estamos jugando es pudo el contacto ey 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 que no eres Deymar hermano pero ¿y este robo? ¿y este robo descarado que le está haciendo un alianza en el Brasil? cuidado bien Campos bien Campos demostrando el mejor portero del fútbol peruano ¿acaso esta te la sacaba Carvalho? ¿esta te la sacaba Solís? no 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 ni Cáceda nadie qué grande Campos ey claro que sí no me toques al anciano no me toques al anciano dale Brian eh concha 40 años para pasarle también ay que bien García que bien García que bien García García pero que no pase que no pase me mato me pego un tiro en las pelotas ay que había posición adelantada ay Dios no me jodas no me jodas a ver no 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 grande grande la conbebola apoyando alianza muchas gracias muchas gracias no le barco bueno Marcos ay ay me iba a callar la boca me iba a callar la boca Barcos ¿tú cómo vas a mandar a correr a un anciano de 77 años hermano Brian un poco de juicio crítico por favor sí un imbécil es que es un pero ¿por qué pasa tan fácil? pero ¿quién carajo es Canovio? pero ¿quién carajo es Canovio? lo quiero fichar en el FIFA ¿quién carajo es Canovio? ¿no tiene un parecido al príncipe de de Shrek no sé por qué se me ha venido a la mente esa imagen ¿no tiene un poco de parecido al príncipe de Shrek pero ahorita no me acuerdo el nombre príncipe encantador gracias gracias jesucristo gracias como te quiero lo de Jordi Vilches en este partido es una desgracia total hermano dale árbitro de mierda no el árbitro es de Brasil el árbitro es hincha del Atlético Paranaense no se puede jugar así el robo es increíble el robo es increíble no qué coincidencia que el árbitro justo se ponga ahí está jodiendo no hermano alguien puede decirle a Jordi Vilches que estamos en una Copa Libertadores que no se está enfrentando Melgar de Arequipas y no es Atlético Paranaense que no se confunda las camisetas Jordi Vilches no estamos contra Melgar estamos contra Atlético Paranaense ¿puedes jugar bien? te pido por favor por favor por favor te pido no te estoy insultando me estás jodiendo no le peguen desde ahí hermano sigue construyendo la puta jugada no le peguen desde ahí constituir el triunvirato por este lado ¿qué hace? uy conchito de mi vida bueno por lo menos probamos al arco por lo menos probamos al arco yo que sé dale lagos ay barcos ay barcos ay barcos pégale no si si sigue no hermano no barquitos no barquitos no dale concha te pido una buena bro una buena concha hermano no te la puedo llegar a creer concha hijo de la gran puta perfectamente no 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 que grande campos sigue vamos carajo vamos eso cuenta como un gol por favor cuenta como un gol esto yo lo único que pido es que el príncipe encantador no no meta gol bro lo único que pido no me jodas no me jodas no me jodas es que cada vez que hablo pasa me tengo que callar la puta boca cortalo hermano cortalo no 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 que está arriba solo bro que está arriba solo bro que está arriba solo bro no me jodas no me jodas este perdedor nos va a meter gol pero porque son malísimos porque son tan malos porque son tan malos no va a llegar el anciano no va a llegar el anciano de 77 años bro no va a llegar el anciano de 78 años no no ya está se acabó el sueño nos concentramos en la liga peruana puta madre que me parió concha de tu puta madre campos 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 y me tengo en libertad me pego un tiro en las pelotas algo más algo más de humillación si no te la puedo llegar a creer era gol del bicho era gol del bicho es que barcos es un anciano de 87 años bro necesito que llegue ya Cristófero Olivares no hermano pero es estúpido todo balón todo balón todo esférico sigamos jugando bueno ya está no porque tenía que terminar en goleada porque ya está o sea te soy sincero no me sorprende el resultado no no me molesta o sea me parece una mierda pero es que la verdad era lo que esperaba incluso pensé que no se iban a meter 5 la verdad antes del partido somos muy malos pero muy malos es muy triste que este nivel de fútbol sea suficiente para ganar la liga peruana es muy triste antes de que los de la U de Cristal de cualquier club peruano se burlen de esto antes de eso acuérdense que ustedes también participan en la liga peruana y nosotros ganamos el torneo apertura y posiblemente ganemos el clausura y con eso posiblemente campeonemos o sea que no puedan ganar un torneo en el cual este club que ustedes están burlando porque no vamos a clasificar a la siguiente fase porque jugamos muy mal primero piensen en su equipo que no nos pueden quitar el título de este año ni lo pudieron el año pasado ni lo pudieron el anterior así que nada eso de tranquis no me estoy molestando solo estoy tirando un facto una verdad en este preciso momento continuamos seguimos que acabe esto de una vez porque no sé quiero cenar que hace Lagos expulsalo este imbécil que no va a jugar en alianza expulsa Lagos él viene Solano Herrera está marcando el tiro libre para Avianza Lima pero me parece que pide la pelota porque lo va a terminar termina la otra vez ya está acaba este sufrimiento de mierda eliminados de la Copa Libertadores 4 puntos bueno hemos hecho más puntos que las últimas 14 Libertadores juntas que hemos jugado el plan era clasificar por lo menos Osoamericana no se dio no sé dicen muchos que hemos competido tal vez sí algunos partidos pero de qué te sirve competir si al final no vas a ganar ¿sabes? ¿qué hemos ganado compitiendo? nada 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 absolutamente nada es que absolutamente nada estamos eliminados igual igual que la vez pasada sí claro hemos sacado 4 puntos estamos eliminados igual no me sirve siguiente año ya está hay que cambiar un par de cosas un par de cosas no muchas cosas en el club y no sé ojalá el próximo año sea otra una mejor copa y ya está hasta acá terminaron los partidos de Libertadores para Alianza y centrarnos en el torneo de clausura ganarlo campeonar otra vez y así todos los años que tan fácil es la liga peruana que la verdad va a terminar aburriendo no nos ayuden nada para practicar el nivel internacional así que no sé empezar con uno menos en la liga peruana que nos empiezan a marcar goles en posición adelantada no sé para que sea un poco más parejo que los árbitros estén para los rivales yo que sé pero no nos está sirviendo como entrenamiento para Libertadores y esto se refleja al bajo nivel que Alianza tiene ya sea en liga peruana o en Libertadores al final de cuentas este nivel es suficiente para ganar la liga así que es muy triste pero bueno porque este amor no lo entiende nadie porque este amor no es para cobardes y esto no es para cobardes y esto no es para cobrar